Lo cual es equivalente a la esperanza, o sea, el tiempo medio, por ejemplo, haciendo la comparación con las máquinas, cuánto es el tiempo medio de vida de las máquinas. Y aquí se tiene que el K100, la población, el tiempo medio de respuesta del servidor lo dan aquí, 1,5 segundos, y con el tiempo medio de servicio se puede calcular como estos 300 milisegundos por el tiempo que se usa en espacio usuario, o sea, el 75%, que son 0,225 segundos. Y bueno, con esto, en realidad esto no es muy importante en este ejercicio, pero nos piden calcular la esperanza de hoy. Y bueno, con estas fórmulas se puede calcular, y la verdad no estamos muy seguros si es que nuestro resultado está correcto, así que sería interesante ver cómo se les ocurriría a ustedes resolverlo, para ver si es que llegan a la misma conclusión. O no sé, o si quiere lo resuelva el tiro. Quizás escuchar alguna duda que tengan los compañeros, de cómo resolver el problema, o quizás de antes del planteamiento general. No, parece que no hay dudas. Ya. Muestra tu resolución, nada más entonces. Bueno, nosotros supusimos que el sistema está en equilibrio, por lo tanto, que la tasa media de llegadas es igual a la tasa media de salidas, que es igual a 1 sobre el tiempo medio de servicio, el cual nos da el ejercicio. Por lo tanto, si reemplazamos en esta fórmula, el lambda lo reemplazamos por 1 partido del tiempo medio de servicio, y aquí simplemente, como nos dan todos los valores, el k, el r, despejamos la esperanza de hoy, y nos da que el tiempo medio de fallas, o de, o sea, ¿cómo se llamaba? El tiempo de reflexión promedio de los usuarios es de 21 segundos. No, hay un error ahí, porque la tasa, en equilibrio lo que ocurre es que la tasa de procesos es igual a la tasa de llegada, y la tasa de proceso es, en este caso, la expresión que ustedes pusieron ahí, lambda por, por 1 menos la fórmula de pérdida de Erlang. Ya. Eso. Ah, sí, sí, igual calculamos eso, o sea, con Wolfram, e hice la, la, intenté resolverlo, pero no me dio el resultado, no sé si lo habré hecho mal. No, lo que pasa es que te falta esperanza de hoy, pues te falta, te falta alfa, para calcular esto. Por eso, entonces, ¿cómo, cómo se puede? Tienes esta, primero tienes esta expresión de aquí, ¿cierto? Tienes lambda, que lambda es igual a acá sobre, o sea, de aquí puedes despejar la esperanza de hoy, debe ser un sistema de ecuaciones, yo no me acuerdo cómo se resolvía, pero seguramente es un sistema de ecuaciones, ¿ya? De, de, de la ecuación lambda, igual a acá sobre la esperanza de O más R, ¿cierto? De ahí tienes una expresión para, para esperanza de O en función de lambda. ¿Sí? ¿Y eso lo iguala a, 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 si a esta? Y ahí se obtiene el, lo que pasa es que, no, pero lo que pasa es que esta, en la fórmula de perdida de O está en función de alfa, que es, que es uno solo la esperanza de O. Entonces. Veamos qué otras ecuaciones tiene. Veamos el enunciado un poquito, a ver si no. ¡Vamos! ¡Va! también tienes esperanza de Q ¿Pero qué podría servir eso? No, eso aquí no sirve pero como no tenemos la tasa media de llegadas ni la tasa alfa de fallos de las máquinas como que sentimos que nos falta un dato claro, pero esa igualdad no no corresponde si Miranda fuera igual a Mu querría decir que la utilización es uno y en ninguna parte dice que el sistema esté a tope yo creo o bien falta un dato o bien hay algo que no estamos viendo yo no recuerdo bien el desarrollo de ese ejercicio así que le voy a echar una miradita claro, nos falta una ecuación del lambda a ver vuelve la deducción del lambda antes antes en general tampoco tenemos un dato de la utilización que podría haber sido otro mecanismo igual se tiene que lambda es igual la sumatoria de cada probabilidad por su tasa de llegada o sea pero el alfa no lo tenemos eso es justamente el dato que falta ah podría ser la utilización que decía ahí que que el que el que el usuario que esta diferencia entre la entre el tiempo de usuario el tiempo y el y el uso por el kernel de los 300 milisegundos podríamos decir entonces que la utilización del servidor es eh es setenta y cinco por ciento es que dice que el tiempo de servicio es no que cada si pues cada son 300 milisegundos pero de esos 300 milisegundos solamente un tres cuartos es es el espacio usado por digamos por el servicio en particular por el requerimiento entonces podríamos decir que la utilización del sistema es tres cuartos estoy inventando pero creo que podría ser eso eh y entonces si la utilización es tres cuartos eh puedes calcular arriba en la tasa de proceso como eh landa porque un solo servidor pues landa es aquí tres cuartos igual a al landa sobre mumu lo conoces es es uno sobre el cero coma pero esta es la probabilidad de uso del sistema no el porcentaje de uso es lo mismo o sea en probabilidad el porcentaje sería multiplicando por cien va en concepto siento que es distinto no es lo mismo o sea en el equilibrio en el equilibrio en la probabilidad de uso del sistema es lo mismo que el porcentaje de utilización o sea multiplicado por cien entonces esto sería tres cuartos igual a landa sobre mumu lo conoces es uno sobre es uno sobre el tiempo de servicio y de ahí te queda eh lambda teniendo lambda ahí sí puedes calcular esperanza ah ya sí ya bien pues dudas compañeros quizás sería buena que hiciera esa corrección aquí pudieras eh compartir este notebook eh ya lo voy a arreglar y lo subo otra vez ya muy bien papá escuchar voy a eh sacar dudas de los compañeros estamos callados estamos callados de los compañeros ahorita